Como todos los años, en la celebración del Día Grande de Melilla, fue colocada una ofrenda floral en la estatua de Pedro de Estopiñán. Eduardo de Castro, presidente de la ciudad, Sabrina Mó, delegada del gobierno, y el comandante general de Melilla, José Miguel de los Santos Granados, colocaron la ofrenda a los pies de Pedro de Estopiñán. Al acto también asistieron los diputados del Partido Popular de Melilla y del PSOE. Los ausentes fueron los sepemistas que habían comunicado que no asistirían. El quinteto de metales Ciudad de Melilla fue el encargado de tocar el himno de España.